Acá tenemos a los primeros fundadores de la cultura Isma. Ellos acaban de salir de nuestra Pacarina, el Lago Sagrado. Ahí tenemos a Quispe, a Mamani, a Capac, a Camac y todos los nativos peruanos. Nuestros jóvenes, ahí está uno, mafituco, que ha venido. ¡Que levante la mano quien no lloró por amor! Ahí están, ellas son las ñustas del Perú Profundo, las aguias, las vírgenes del sol. Acá tenemos a la banda de guerra con las huancaras, los tambores, los pincullos y las zampoñas. Una banda nativa en defensa de lo nuestro. Y profe, ¿qué dices? En defensa de lo nuestro. Así es, en defensa del patrimonio cultural. Así es, sigamos todos en esta jornada. Así es, debemos seguir y apoyar todos. Conservar lo que tenemos acá. Claro que sí, con todos nuestros jóvenes, la nueva generación. Ahora sí, defendamos el patrimonio cultural. Ahí está, letras en alto. Defendamos el patrimonio... El patrimonio cultural. Ahí está el joven que nos escondía la A, sonría. Defendamos el patrimonio cultural. Somos defensores del patrimonio. Muy bien, ¿no es cierto? De nuestra zona arqueológica. ¿Qué dicen los pequeños? Defendamos lo nuestro, ¿sí? Muy bien. Ahí tenemos... Ahí tenemos a las ñotas, a las ñotas, las ñotas. Ahí tenemos al Inca, Zayritupas. Ahí está el ejército Inca. ¿Cómo está? Que viva lo nuestro, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Que viva! ¡Sí! ¡Chao! Muy bien. ¡Vamos! ¡Y hoy, René! ¡Sofrante! Todos los jóvenes reunidos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Levanten las manos!